Desde muy temprano, los chiapanecos se alistaron con impermeables y paraguas en mano para asistir a la penúltima fecha de la NASCAR Toyota Series que se celebró en el superóvalo Chiapas. A pesar de que amaneció con cielo nublado y una pertinaz lluvia, niños jóvenes y adultos disfrutaron del evento. Sin duda, el clima favoreció a los pilotos, pero sobre todo al público, pues luego de un rato, la lluvia se desvaneció y permitió que la pista se encontrara en las mejores condiciones para correr. La competencia comenzaría a las 12.45. Horas antes, los mecánicos y equipos de cada auto alistaron la gasolina y las herramientas necesarias para colocarlas en sus respectivos espacios dentro de la pista. Luego de un rato, vehículos de lujo rodaron sobre la pista para que se secara y minutos después, los pilotos hicieron su arribo para que junto a su equipo, en voz de la cantante chiapaneca Jacinta Fuentes, se entonara el himno nacional y el himno a Chiapas. Después, posteriormente y ante unas tribunas llenas, se hizo la presentación oficial de cada piloto y escudería y, faltando media hora para el inicio de la competencia, los pilotos ascendieron a sus autos para calentar motores. A los 45 minutos, se hondeó la bandera verde y con ello la emoción de la gente al ver a los vehículos que comenzaron la primera de 182 vueltas, en donde no faltaron las fallas mecánicas, algunos cambios de llantas y uno que otro choque, lo que provocó la conmoción en el público. Faltando 18 vueltas a la pista para completar las 200 pactadas, la carrera se suspendió, pues la lluvia volvió a hacerse presente, aunque la gente permaneció en sus asientos hasta conocer al campeón, resultado que fue de mucho agrado, pues el triunfo se quedó en Chiapas con el tapachulteco Rubén Robelo. Para Tebo Deportes de Cuarto Poder, Mari Carmen Vásquez. Un total de 2.400 atletas, provenientes de distintas partes de la República Mexicana, así como de Brasil, concluyeron exitosamente la ruta establecida del medio maratón Chiapas Rock 2014, que se celebró por las principales avenidas de Tuxtla Gutiérrez, carrera que incluyó también las distancias de 5 y 10.5 kilómetros. Esta justa que se celebró en su tercera edición y que tuvo mayor convocatoria que el año pasado, es organizada por Deporte al Límite, que encabeza Juan Gabriel Estrada de Cos y que estuvo avalada en esta ocasión por la Asociación Chiapaneca de Atletismo. La capital Chiapaneca amaneció nublada y con una repentina lluvia, que no fue impedimento para que los competidores animados se dieran cita desde muy temprano en el Parque Central, para que previo al arranque de la carrera entonaran el Ávaro Patrio, y en punto de las 7, iniciar con el recorrido trazado sobre la avenida central en su lado poniente y oriente de la ciudad. Luego del transcurso de los minutos y los segundos, fueron cumpliéndose sin contratiempos cada uno de los recorridos, sobresaliendo en la distancia de los 21 kilómetros de la rama varonil, el poblano Leonardo Salvador Cruz, secundado por los chiapanecos Raúl Gilberto Vázquez y Jorge Méndez. En la femenil, la poblana Gisela Muñoz, que fue la mejor, seguida de Mónica Rivera del Distrito Federal, que ocupó la segunda posición y el tercer puesto fue para Montserrat Rincón de Chiapas. Luego de esperar la llegada de todos los participantes a la meta, se realizó la rifa del automóvil último modelo, resultando ganadora Guadalupe Morales Evadúa del club de Ocosocuautla. Posteriormente, se efectuó la premiación de cada categoría y rama, repartiendo entre los mejores una bolsa en efectivo de 100 mil pesos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Mari Carmen Vázquez. Con un par de golazos de Luis Rodríguez e Isaac Díaz, Chiapas Jaguar volvió a la senda del triunfo tras vencer a Santos Laguna por 2-0, en duelo correspondiente a la fecha 13 del torneo apertura 2014 de la Liga MX y disputado en la cancha del Estadio Víctor Manuel Reina. Luis Rodríguez se convirtió en un dolor de cabeza para los coahuilenses, pues la banda derecha fue prácticamente suya, haciendo y deshaciendo, aunque en sus más oportunas intervenciones la saga y el portero rival lograron cortar sus envíos que buscaban remate dentro del área. Cuando parecía que el empate prevalecería en el soque, Luis Rodríguez se erguió como el héroe del partido al sacar un potente disparo, raso que con gran colocación venció Osvaldo Sánchez tras 83 minutos, lo cual levantó la euforia de los aficionados felinos. La visita no reaccionó, lo cual fue bien aprovechado por Chiapas, que se dio la noche de manera triunfal con un espectacular trayazo de Isaac Díaz, que desde el vértice izquierdo del área sacó un balón que dejó sin posibilidades al cancerbero Santista con 87 minutos. Con el triunfo de 2-0, Chiapas Jaguar llega a 18 unidades para colocarse en el séptimo sitio. Su siguiente compromiso será el próximo sábado 25 de octubre, enfrentando a Veracruz en la cancha del Estadio Universitario de Lobos Buap. Esto debido a que Luis Pirata Fuentes será sede de los Juegos Centroamericanos 2014. Para Noticia, el momento de cuarto poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Cuando parecía que la carrera Redco 2-40 terminaba por vueltas y a tiempo, una bandera roja en la vuelta 182 hizo que los jueces determinaran que no se podía continuar por la lluvia y minutos después le darían la bandera de cuadros a Rubén Robelo, convirtiéndose así en un ganador más en el superóvalo Chiapas. Robelo se impuso por delante de Rubén García Jr., quien por varias vueltas fue líder de la competencia, pero tras ondear la bandera roja y cuadriculada, se quedó con el segundo lugar, mientras que Rodrigo Peralta finalizó en el tercer sitio. Rubén Pardo también peleó el liderato y concluyó en la cuarta posición, junto a Santiago Tobar, que concluyó en el quinto peldaño. Con la combinación de resultados, Abraham Calderón con su sexto lugar, se mantiene como líder del campeonato con 1.163 puntos, seguido de Rubén García Jr. con 1.159, en tanto Robelo con su victoria trepa al tercer peldaño general con 1.154, y Rubén Pardo con 1.152, la próxima carrera de NASCAR Toyota Series será la gran final de la temporada, a disputarse el 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Puebla, donde se conocerá al nuevo campeón de la categoría. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.